La noche de anoche valga la redundancia, fue espectacular como todas las noches de este ciclo que hemos planteado este año dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad, ciclo música de estación. Bueno, yo creo que la noche el clima aportó también su grano de arena para que la gente se convocara masivamente al frente de la estación del ferrocarril y bueno, en todo lo que comprende el área peatonal que se arma para estas ocasiones desde el Banco Nación hasta la estación, mucha gente que bueno, que tuvieron la posibilidad de escuchar fue una noche plenamente de cuarteto y música característica con el grupo Reencuentro, los elegidos, Franco Fernández y el grupo Previa. Muy linda noche, ya te vuelvo a repetir, se hizo la cuarta feria de artesanos locales donde también hubo mucho movimiento en los stands de los artesanos, mucho movimiento en el centro, en el microcentro digamos de Vicuña Maquena y también tengo información que la cantina de bomberos voluntarios ha trabajado muy bien así que creo que el balance de esta noche en cuanto a lo artístico y en cuanto a la apuesta ha sido muy positivo. Carlos, si bien nosotros vivimos anoche, bueno, ¿se puede decir que anoche fue hasta el momento la noche que más gente reunió? Nosotros venimos viendo que en realidad tuvimos mucha suerte con, a pesar de que se suspendió la primera jornada después tuvimos unos domingos muy lindos y siempre hubo mucha gente quizás anoche haya sido la que más gente hubo, pero siempre hubo mucha gente en lo que van de esta cuarta la cuarta edición del ciclo del verano en la estación. Bueno, ahora se viene un fin de semana doble, digamos. Se viene un fin de semana doble porque el Club Atlético San Martín organiza la fiesta de los pueblos. Nosotros como municipio nos parece muy importante esta fiesta que vaya tomando identidad y que vaya apropiándose, así que desde la Municipalidad de Vicuña de Maquena estamos auspiciando esta fiesta que organiza el Club Atlético San Martín. Nosotros siempre enviamos músicos que deberían estar en el ciclo música de estación y van a cantar como si estuviesen dentro del ciclo, pero en la fiesta de los pueblos. Y ellos son Jorge Becerra, Rory Sosa, los Aguirre Zaval y los trovadores del Torres. Esto es el sábado 8 en el Club Atlético San Martín en la parte del centro. Pero obviamente las precisiones se las va a dar la gente que organiza el evento. Nosotros desde acá simplemente auspiciamos y apoyamos como municipio lo que mejor podamos porque nos interesa que este tipo de realizaciones se hagan en Vicuña de Maquena. Y el domingo 9 nosotros seguimos con el ciclo, que ya sería la quinta noche del ciclo y vamos a tener la presencia de Arkansas, Emilio Batistón, Emanuel Aguilar, con el cierre de algo parecido. Carlos, un dato importante que va más allá de lo artístico, pero sí tiene que ver con la organización y lo que uno ve todas las noches y lo que uno dice todas las noches, que tiene que ver con la seguridad en sí del evento. Han ocurrido algunas cosas que por ahí no gustan por una cuestión de la seguridad misma. Nosotros cuando planteamos el evento y hacemos la planificación del evento, vemos todas las aristas, porque aquí intervienen muchos actores. O sea, si bien lo que más se ve es la parte artística y lo que más se ve es la parte de la dirección de cultura, es todo un equipo de trabajo bastante amplio lo que se mueve. Por un lado el corralón municipal, por el otro lado la gente de tránsito, todo el ejecutivo está como muy comprometido para que no haya ningún tipo de problema. Como primera medida, nosotros siempre hacemos un seguro del espectador, porque nos parece que cuidar a nuestros ciudadanos es lo mejor que podemos hacer y yo creo que vos, que sos la voz oficial de este evento, todas las noches, lo tenés escrito en las glosas, esto de cuidarnos unos a otros nos parece muy importante, porque son eventos muy grandes en un espacio nuevo, que nosotros no conocemos y nos vamos apropiando de a poco. Los espacios culturales no son espacios que uno va y se apropia del espacio, lo va conociendo de a poco. Y entre este conocimiento que nosotros estamos viendo, estamos viendo el tema, por ejemplo, la máquina de trenes que los chicos se suben arriba y que es muy peligroso, y que bueno, ya anoche ya tomamos medidas y acciones concretas, porque no queremos que no suceda nada. Por otro lado, todo lo que es la parte del escenario, la gran cantidad de cables que hay, que no va a pasar nada, pero un chico pisa un cable, puede pasar. Están todas las medidas de seguridad, estamos trabajando con electricistas profesionales, para que no pase nada. Ayer un niño abrió una caja de luz y cortó la luz y se cortó el espectáculo. Entonces, si bien nosotros tenemos todo en cierta manera controlado, con todas las medidas de seguridad para que el espectador pueda gozar, necesitamos que algunas cuestiones no sucedan más. Por lo tanto, los chicos arriba de la máquina del tren no pueden más jugar. Y vamos a tener mucho más gente, porque hay mucha gente dando vuelta desde el municipio, hablo. Hay mucha gente en distintos lugares de la ciudad, con tránsito, vuelvo a repetir, con el corralón, con la gente, está el tema de la cantina, están todos los temas de los artesanos. Entonces, cuesta mucho armarlo y por eso, ya que va tanta gente y la pasamos tan bien, y que domingo tras domingo la ciudad de Vicuña Maquena se transforma por tres horas en otra ciudad, queremos realmente que salga todo perfecto y que estemos todos seguros cuidándonos unos a otros. Gracias.